Encarnación, encarnación, niña, suelta, suelta el cajón que cansaste ahí sacudiendo el bebé, suelta la currumba que te come hasta los pies, suéltala, suéltala a ver cómo nos sale la comparsa del Maja, afila tu piquito de oro. Vamos a ver, vamos a ver. Pero venga, mi coro, venga, mi coro. Saca la cabeza y vuélvela a sacar, aquí viene rebalando la comparsa del Maja. Saca la cabeza y vuélvela a sacar, aquí viene rebalando la comparsa del Maja. Uno baila plena y otro cha cha cha. Aquí viene rebalando la comparsa del Maja. No, no, no. Así no. Saca el pie así, mira, así. Como si tuvieras romatismo en la cintura y te asustara un Maja. Un Maja de sabrosura que te mueve la cadera, pero no la mueva, no la mueva. Dentro de esta masa tú llevas la fiebre de mi canción, encarnación, encarnación. Yo voy detrás de tu cuerpo, ahí, 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 con movimiento oportuno. Si no mira de frente a los dos, parecemos uno. Pero si nos miran de lado, si nos miran de lado, no, no, que no nos miren de lado, no. Pero venga mi coro, venga mi coro. Saca la cabeza y vuélvela a sacar, aquí viene rebalando la comparsa del Maja. Tu hombro viene y va como ritmo de las tancas. Mira ese paso, ja, ja. Y mientras a mí te aproxima, te vas haciendo un bagazo. El ritmo va cuntupin, 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 cumbateando. Y su cumbacumba aprieta, aprieta, pretona, tu cintura quema. Bueno, y ella sudando, rema que rema, rema que rema, navegando sobre un pie así. Pero venga mi coro, venga mi coro. Ahí, saca la cabeza y vuélvela a sacar, aquí viene rebalando la comparsa del Maja. Saca la cabeza y vuélvela a sacar, aquí viene rebalando la comparsa del Maja. Tu hombro sale alante, tu hombro acá, aquí viene rebalando la comparsa del Maja. Su cuerpo ya son veletas. El rumo de la chancleta como rabo de cometa va dejando un rastro en ese. Bogando así, así. Tu me pareces un Maja, un Maja color de noche. Deja tu cuerpo sin broche. Bueno, no, 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 no. Sin broche, no, sin broche, no. Porque voy y pierdo el compás. Pero venga mi coro, venga mi coro. Ahí, saca la cabeza y vuélvela a sacar, aquí viene rebalando la comparsa del Maja. Saca la cabeza y vuélvela a sacar, aquí viene rebalando la comparsa del Maja. ¡Ay! ¡Ay que no sigo cantando más! ¡Ay! 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 ¡Ay!